Yamile Vega, concejal del Partido Político ASI, en diálogo con Enlace Noticias, se mostró contraria a la aprobación del proyecto de acuerdo 010 que busca realizar modificaciones en el traslado de recursos presupuestales del actual gobierno. Yo dejé un oficio haciendo mi pronunciamiento sobre la irregularidad o la ilegalidad de este proyecto de acuerdo que estos 11 concejales presentaron. Entonces estaba dando mi constancia y estaba diciéndole todos los argumentos necesarios porque es ilegal, están extralimitando unas funciones que no es de competencia del Consejo Municipal, incluso estaría en una falta disciplinaria, entonces le estaba haciendo como ese tipo de advertencia. Vega argumentó su negativa al proyecto. Primero, los proyectos que se presenta a iniciativa del Consejo, la misma ley lo estipula, dice cuáles son los proyectos que se deben presentar, hay unos proyectos que son de iniciativa al alcalde. Este proyecto que ellos están presentando, el 010, en derogar el artículo 44, no tiene el visto bueno del gobierno municipal, no es de competencia del Consejo Municipal, por eso están entrando en ilegalidad, están entrando en extralimitación de funciones, en posibles faltas disciplinarias. Cabe mencionar que el proyecto de acuerdo 010 que hoy busca ser modificado por la Corporación Edilicia había sido aprobado meses atrás por los concejales del municipio. mencionó en el artículo 85. Gracias.